Chuta ya, pues, loco, ¿ah? Chuta ya, pues, mucha peorada, loco, ¿ah? ¡Miki! Salve de aquí, Miki, ¿ah? ¡Oye, Goofy! ¡Abre! ¡Ajá! ¡Sale! ¡Vamos viendo a joder esta rata pendeja! ¡Oye! ¡Oye, rata pendeja! ¡Ve aquí! ¡Oye! ¡No te tengo miedo, rata puerca! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahora sí, Goofy! ¡Oye! ¡Miki! ¡Fue una broma! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Oye!